La Comisión Nacional de Protección Civil La Comisión Nacional de Protección Civil La Comisión Nacional de Protección Civil son bastante deficientes, pero debido al conocimiento de la zona y la expertise de los pilotos se pudo ubicar a las personas, en todo más o menos se perdó unas tres horas el rescate. Tomar siempre todas las medidas de precaución, todas las indicaciones que dan las instituciones de socorro, protección civil, para no arriesgar sus vidas, porque en verdad no vale la pena arriesgar tanto. Más que todo en esta época y ya tenemos muchas experiencias lamentables en El Salvador de casos similares a estos, en los cuales las personas no pudieron ser rescatadas por la hora en la cual fueron arrastrados en algunas ocasiones. Así es que respeten todas las indicaciones, hay tiempo para todo. ¡Gracias! 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 Paula es una persona exitosa porque prefiere harina más sabrosa Siempre desde mi cocina utilizo harina más sabrosa La mejor harina para mis tortillas Ya muchos están buscando la harina más sabrosa Es suave, fácil de mezclar y la mejor para preparar tus platillos con harina 100% natural El éxito de tus comidas es cocinar con harina más sabrosa El sabor de tus recuerdos Megamar Chilum, con mejores especiales, mejores ofertas Más de 50.000 pies cuadrados de productos Un mega parqueo Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road En el Chilum Shopping Center Ahora te esperamos en Megamar Chilum Porque somos los mismos Usted que vive en el extranjero Lo invitamos a que conozca el lugar de más plusvalía Para invertir el fruto de su esfuerzo En el mejor lugar de Escuintla Lotificación Alto de Premier Por solo 115 dólares al mes Sus hijos pueden jugar en nuestras áreas verdes y canchas deportivas Los fines de semana disfrute del área de las pozas naturales Todo esto y más en Alto de Premier Kilómetro 52.5, Carretera Apalín Nuestros agentes están listos para darle una cotización gratis Llámenos al 240-289-3200 240-289-3200 Aquí en López & Company Somos expertos en la preparación de taxes Contabilidad y payroll Para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones Llámanos al 703-335-1659 O visítanos en www.lópezandcompany.com Fotoestudio Familiar en Washington D.C. le ofrece retratos para toda ocasión Restauración de fotos antiguas Fotos para pasaporte Fotos de graduación Fotos de primera comunión Fotos para 15 años y bodas Fotos para su menú o proyectos empresariales Visítenos en el 3501-14 Street, Northwest Washington D.C. Para reservar, llámenos al 301-379-4910 ¡Gracias!